Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Max Bolipo. Hoy estoy en el complejo deportivo de la ciudad de Malabo. Vamos a visitar el polideportivo, el estadio de Malabo y demás zonas. Así que, vengan conmigo. Pues chicos, estamos aquí en la Federación Ecuatorguiniana de Kickboxing de la República de Guinea Ecuatorial. Aquí se hace kickboxing, se hace K1, Muidad, boxeo y defensa personal. Así que si quieren aprender alguna de esas cosas que he mencionado, acérquense al complejo deportivo de Malabo. Y yo creo que es gratuito. Así que simplemente vengan y busquen información. Estamos dirigiendo al anexo. Quiero acercarme un poco más para que podáis verlo con más claridad. La verdad es que el mantenimiento de este lugar no es de los mejores. Yo creo que los africanos por lo general tenemos un gran problema con lo que es el mantenimiento de nuestros espacios. ¿Cómo hago para cruzar? ¿Tengo que saltar? Pues chicos, como veis, este es el anexo que es bastante grande. Yo creo que es uno de los anexos más grandes de Malabo. Todavía no he visto uno así de grande. Hay uno muy cerca de lo que es el paseo marítimo, pero es algo pequeño. Este es bastante grande. Y como veréis, están teniendo un partido de fútbol. No sé quiénes juegan, pero parece interesante. Solo que lo único que me molesta del lugar es el hecho de que haya muchísima basura en los suelos, ¿no? Como que no hay mantenimiento. Y eso molesta. Molesta mucho, chicos. En fin, sigamos con nuestro tour. ¡Suscríbete al canal! 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 pues sí está cerrado no obstante ya veré si alguno de estos días puedo pasarme durante la semana saben que hoy es domingo hoy es domingo y en los domingos todos los sitios están cerrados incluso los días abogados están cerrados y es que no hay ningún entrenamiento ni es necesario usarlo y si no es necesario usarlo entonces como viene dicho antes yo creo que al menos estos da la idea de que si tenemos estadios si tenemos complejos deportivos en nuestro país y son bastantes bonitos miren tenemos unos caballos por ahí eso es todo chicos gracias por llegar hasta aquí si habéis llegado hasta aquí suscríbete si no se han suscrito gracias por apoyarme a síganme en mis redes sociales estoy en instagram como max bonipo en tiktok como max bonipo y mi facebook ahora mismo está caos así que es eso gracias 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 os quiero un montón hasta la próxima